¿Qué es la vivienda precaria que había en el fondo? Este aparentemente, o sea, el fuego avanzó sobre esa porción de la vivienda y bueno, los bomberos están tratando de sofocar el último foco ignio que allí queda, ¿no? Si vemos, estamos entrando a la vivienda acá, ¿sí? Donde se produjo el incendio. Bueno, queda aún llamas, no muchas, pero queda, vemos el humo, sigue trabajando la policía de la provincia y la policía de los bomberos, no voluntarios, sino de los bomberos de la provincia que han estado, bueno, tratando de apagar. Ya no queda nada de esa vivienda que estaba en el fondo, ¿sí? Pero bueno, para que no se extienda el fuego, van a seguir tratando de sofocar lo que queda. No avanzamos más, bueno, porque uno un poco que teme por si hay algo que pueda estallar, ¿no? Porque ahí había también una cocina, ¿sí? Y como saben, una cocina también tiene una garrafa y es lo que se temía, la explosión de esta garrafa. Bueno, ya el humo ha cambiado de color, ya se hizo más claro, eso demuestra que la combustión de los elementos que hay allí ya, bueno, han sido sofocados, ¿sí? Y el humo es mucho más claro, por lo consiguiente, ya no existe tanta peligrosidad como en un principio, ¿no? Aunque se ven por ahí un poco de llama aquí, bueno, las chapas, algunas maderas que aún están ahí recibiendo y encendiéndose.